Ahora, una entradera con saldo trágico, hablamos de eso, en Longchamp Fito mató al ladrón que estaba intentando asaltarlo, ¿es así? Así es, Guillermo, un peluquero que volvía a su casa el pasado 31 de diciembre a las 10 de la noche después de trabajar, Arsenio Miguel Duarte, llegaba a su domicilio y en esa situación se encuentra con delincuentes que intentaban asaltar a él y a su familia. Uno de los delincuentes ingresa hasta el living y allí hay una lucha cuerpo a cuerpo que termina con el delincuente. Ahora, ¿se sabe, por lo menos la policía brindó información acerca de en qué circunstancias, cómo era la situación en la cual el peluquero logra quitarle el arma de fuego al delincuente? Mira, en una situación de mucha desesperación porque el delincuente estaba armado, en un descuido este peluquero le saca el arma delante de su familia. Imaginate vos una lucha cuerpo a cuerpo que termina con balazos que terminan costándole la vida al delincuente. Hay otro que se da la fuga y a partir de esto es que el peluquero y su familia zafan de una situación pero quedan así entrelazados con una situación de muerte muy difícil de revertir. ¿Ha trascendido información acerca de los antecedentes del ladrón? ¿Tenía antecedentes? Sí, tenía antecedentes. Había salido de la cárcel hace cuatro meses, Guillermo. Bien, escuchamos entonces a los vecinos. Escuchamos disparos porque yo tengo dos nenas chiquitas y nos metimos adentro porque no sabíamos si estaban tiroteando en la calle o qué y como estábamos casi enfrente nos metimos adentro. ¿Cuántos disparos? No sé exactamente, creo que fueron siete. El malviviente lo apuntaba todo el tiempo con el revólver y obviamente que mi vecino temiendo por la vida de sus hijos reaccionó como le salió. ¿Y qué hizo? Según él forcejeó con el chorro y le sacó el arma y le pegó un tiro. Gracias.